Los robots van a acabar con todo el trabajo. ¿Qué vamos a hacer? ¡Automatación al poder, no! Así es. ¡Suscríbete! 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 ¡Hola amigos! Bienvenidos a la OSDEM 2018. ¡Operrobot! ¡Operrobot! ¿Cómo habéis quedado en las competiciones? Pues este año mil veces mejor que en las anteriores. El primer puesto en laberinto. ¡Muy bien! Increíble, no nos lo esperábamos. Y tercer puesto en seguilíneas con DragonBot. ¡Impresionante, DragonBot! Ya lo vimos por Twitter, ¿eh? De hecho hay algún humanoide también por ahí, ¿no? Pues sí, están allí en el puesto. Luego lo tenéis que enseñar, ¿eh? Perfecto. He enseñado ahí al campeón. Este es el tercer puesto. El tercer. El casi campeón. El primer, mira, el ventilador de destrucción ahí. ¡Joder! ¡Qué nivel, qué nivel! Dándolo todo ahí. Este quedó quinto, creo. Quinto. Y tenemos otro que quedó cuarto también. Bueno, lo tenemos todo en el hub, ¿no? Como siempre. Más o menos, sí. Oye, una buena chaval, sí. Ayúdame. Ayúdame la cuota. Vaya shots. Subtill! Bienvenidos, tal vez no se healthies. Vaya acciones. ¡Ayúdame la cuota! Vaya división y 알�금. Adiós! 들어, salve. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!